la barrera del ángulo de la derecha en el tiro, balón rebotado luego en el despeje le vuelve a quedar en el autogol 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 de Cindy Valderas autogol de Cindy Valderas una pelota en un balón rebotado, no alcanzan a despejar correctamente llegaba Mark Crozas y finalmente es Cindy Valderas el que en el intento de despejar la mete en el propio Marco por encima de Edgar Hernández y Barcelona al minuto 7 está arriba 1-0 aquí en el volcán allá se viene el centro pelota arriba cuerpos que se le van cabeza es un gol 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 de Tigre para mí el 3 Valderas para mí el 3 Cindy Valderas el de Cuernavaca Morilas gana Tigre por 1-0 centro anticipo Parietal derecho dijo que no con la cabeza y todo el mundo dice sí, sí gol de Tigre aları country сопrécimen 인 en federal eties Siri Hels